¡Suscríbete al canal! Me enamoré como por vez primera Por ella sí, me amó siempre Te iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Te, tú, cha-cha Teste, ven, dale Un beso, beso ¡Suscríbete al canal! Me quise hablar y me hace que, no sé por qué, pero tendré a verla. Con paridas no me sonrido, mas su sonrisa era como una pera. Era tan linda, más linda que una estrella. Con sus ojos bellos, mi corazón aún tan vivo. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Vamos, todo el mundo con las manos arriba, ¿viene? Salud. 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 Es que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, un beso. Muchachita, mi corazón es tan bien. Muchas gracias, México, nos vemos. Los queremos muchísimo.